Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante hasta este momento. En calidad de víctima, Agustín Martínez Tazo, padre biológico de Juan David, menor desaparecido y presuntamente asesinado, accedería al apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas, informó la abogada y representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, Norma Patricia Barrón. Esto luego de asesorar jurídicamente a la familia paterna del menor irapuatense y participar en una reunión de más de dos horas con un agente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, quien se identificó como Nayeli y cuyo trato calificó como sensible, a diferencia de la abogada María Esther Pérez Villanueva, quien pertenece a la misma área de la Fiscalía y suma ya varias quejas. Actualmente, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, mejor conocido como ZAPAL, mantiene una cartera vencida de 46.000 usuarios que durante los últimos tres años contabilizaban un adeudo total de casi 1.000 millones de pesos. Según el último corte, se tienen identificados 46.757 cuentas que no cumplieron con el pago del servicio en la fecha de vencimiento y por eso solicitaron un convenio para poder liquidar a parcialidades el adeudo que tienen en sus recibos. De acuerdo con datos de la Paramunicipal, al cierre de los primeros cinco meses de este año, la cartera vencida recuperó 52.345.926 pesos. Cajas con mercancía de productos de abarrotes presuntamente robados fueron asegurados por la Policía Municipal en un predio baldío de la comunidad El Ramillete. La mañana de este martes, una patrulla resguardaba el inmueble ubicado sobre un costado del kilómetro 10.5 de la carretera estatal León a Manuel Doblado. Por ahora, se desconoce la empresa afectada que fue robada y la cantidad de artículos que fueron recuperados. No obstante, los agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el aseguramiento de los indicios con la finalidad de integrarlos a una carpeta de investigación. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y que se mantengan informados en zonafranca.mx. Más tarde, vean el bloque informativo que les prepara Bania Jaramillo.